6 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes a las orillas del río Chabón en el siempre difícil circuito del Lodo. Tiene que reaccionar el equipo de los famosos a continuación para tratar de enracharse por los famosos Jacobo García y por los contendientes Andoni García. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Esta semana nos han dado batallas espectaculares, siempre cercanas al cierre del circuito. Aquí todavía falta mucha batalla. Una vieja rivalidad entre Andoni García y Jacobo García. Los dos hicieron padres este año. El bebé Ezra nació precisamente en el transcurso de la quinta temporada. Un saludo a Daili Santana y al bebé Ezra. Eso por parte de Jacobo García y por parte de Andoni García. Un saludo a María Elena y también a Noah, el hijo de Andoni García. Todos atentos a lo que hagan aquí los dos. La ventaja aquí es para Andoni García, que ya logró victoria contra Javier Cintrona el día de hoy. Última rastrera, la más complicada. Se recupera Jacobo y van a llegar igual al área de la puntería donde todo se define en Hexatlón, Estados Unidos. Traslada cuatro tontems. Andoni García, coloca dos, Jacobo. Coloca el tercero, coloca el cuarto, Andoni. Buen ritmo el de los dos. Están parejos. Ya coloca el último, Jacobo. Respira, Andoni. Lanza al zurdo. Falla. Lanza nuevamente. Hace el ajuste. Derriba, Andoni. Derriba, Jacobo. Interesante el movimiento de muñeca que hace Jacobo cuando lanza. Le cae a una de las mesas. Para Andoni, lanza a Jacobo. Derriba a Jacobo. Le quedan tres. Lanza a Jacobo. Le da rotación al saco de arena. Increíble. Este servidor que está detrás de Jacobo lo puede ver. La rotación y el movimiento de muñeca. Lanza a Jacobo. Vuelve a lanzar. Derriba. Le queda uno. Lanza a Jacobo. Y Jacobo García pone otra victoria para él. Seis a cuatro de la pizarra. Descuenta el equipo rojo y el tiempo de Jacobo. Dos, cero, dos. Jacobo al rescate. Felicidades. Por ese punto que necesitaba mucho el equipo. Victoria 148. ¿Para quién es? Para ti en esta quinta temporada. Pues, no sé. Cuéntanos cuál es el secreto. Porque lo haces ver demasiado, demasiado fácil. No creo que hay secretos aquí. Es, bueno, intentar de dar tu máximo esfuerzo y esperar que se te dé. ¿Qué le dirías a Natalia en este momento? Sí, ¿qué me diría? Que confíe en su tiro porque lo tiene. Yo sé que lo tienes. O sea, confía y suelta ese brazo y se te va a dar. A lo mejor, a lo mejor en ese momento todos hay que pararse ahí y decirle, vamos, tú puedes. No sé, digo, creo que te puede funcionar el hecho de que te lo recuerden como ayer, no sé, Norma Palafox que estaba ahí contigo. Pero esto es parte del aprendizaje y creo que en este momento tienes que verlo de esa parte. Pues, muchas felicidades, Jacobo, y espero que los demás se sientan con esa confianza de que pueden hacer ese punto perfectamente para el equipo. Así que, vamos con todo. Vamos, vamos, vamos. Si ustedes quieren ver más de esto, vayan a telemundo.com, Diagonales Atornos, donde van a encontrar muchísimo contenido exclusivo, fotos, videos, entrevistas de los chicos. Gracias por ver el video.